... ... Esto de que un hijo te sale a la calle... ...esto es tremendo, no quiero que ninguna madre... ...pues lo veo simplemente en donde en el corazón... ...me acuesto por la noche y digo hijo... ...¿por qué me estás haciendo esto que me estás haciendo? ¿Por qué me lo haces si no me lo merezco, aunque me lo merezca? Otra vez, una madre se pone en contacto con nosotros... ...para denunciar que uno de sus hijos la desautia... ...María de Valerma, enseguida hablamos con ella... ...y también vamos a la calle para enseñar esto. Buenas tardes caballero, por favor, te has prohibido fumar. Me voy allí señor, ya se lo he dicho... ...discúlpeme y estoy hablando con una persona, hombre... ...y ya lo sé. Buenas tardes caballero, te has prohibido fumar dentro del área de un género. Hombre, me voy a ir para la calle ya. ¿Usted ha visto las prohibiciones de fumar en la estación? Ah, pues no. No lo ha visto. Él es el gerente, le presento al gerente de la estación de autobuses... ...le va a explicar por qué no se debe fumar aquí. No lo ha pagado, claro. Porque no tengo sitio donde pagarlo. No ha querido irse licero, precisamente porque no se puede fumar. Ya ven, se sigue fumando en lugares prohibidos... ...en los accesos de los hospitales, en las estaciones de autobuses, de trenes... ...y en muchos otros sitios que usted sabe, a pesar de las multas. Hoy nuestras cámaras lo comprueban... ...y estamos también con estos personajes cada vez más populares y más sanos. Y hasta acá, más, nos hemos venido para conocer al frutero más conocido de Canal Sur... ...Martín y su equipo participantes de La Máscula. Pero cómo son fuera del programa. ¿Se portan o no se portan bien? Quédense, que se lo cuento todo. Ahora aquí, en Andalucía... Para servirles muy buenas tardes, aquí estamos un día más... ...para contarles lo que está pasando en Andalucía, de punta a punta. Comenzamos, como siempre, con la actualidad. Y vamos a Granada, para enseñarles imágenes grabadas... ...por el móvil de un ciudadano en el centro de la ciudad. Se recoge el momento en el que varias mujeres del conocido como el Clan de las Bosnias... ...robaban a unos turistas. Tres de estas carteristas, muy conocidas ya en España... ...han sido detenidas. Esta es la imagen que facilita la policía. ¿Qué estás haciendo, ladrona? ¡Las dos! ¡Te estoy grabando, ladrona! Increíble, pero cierto. El caso es que de estas mujeres se ha hablado mucho... ...pero en otros lugares de España... ...nunca habían operado, que se sepa, en Andalucía. Carmen González le ha tocado a Granada. Pues así es. Ellas lo que van es a los lugares más turísticos... ...de hacerse con un botín fácil. Hablamos de que en apenas unos segundos... ...se pudieron hacer con un botín de más de 900 euros. En Madrid, de hecho, una de ellas tenía prohibida la entrada... ...una orden de alejamiento en la zona comercial... ...porque ya había perpletado muchísimos hurtos. De hecho, las tres ya concentraban una totalidad... ...de más de 300 detenciones. Son mujeres que iban tapadas con pañuelos... ...y llevaban también gorros para evitar ser identificadas. La Policía Nacional de Granada tenía ya una orden de aviso... ...desde Madrid y le alertaban del peligro... ...de que pudieran andar por la zona. Afortunadamente, gracias a la colaboración ciudadana... ...estas mujeres fueron pilladas sin fraganti. Y ojo, no se cien, porque estas mujeres lo que hacen es... ...preguntarle a un viandante con un mapa en la mano... ...la ubicación de un lugar... ...y en ese momento las otras dos mujeres aprovechan... ...para meter mano en el botín ajeno. Afortunadamente, las tres han sido detenidas. Tres mujeres, además, muy jóvenes... ...se hacen pasar por turistas... ...acumulan 300 detenciones en diferentes puntos de España. Es increíble, pero cierto. Atendemos ahora una llamada dramática a nuestro 902. Por segunda vez, en una semana... ...una madre se pone en contacto con nosotros... ...para denunciar que uno de sus hijos la desahucia. Esto de que un hijo te salga a la calle... ...esto es tremendo. No quiero que ninguna madre pueda dar eso. Es un pecado. Porque aunque una madre sea... ...haga lo que sea de su madre... ...que la ha traído a mi hijo. Que me salga a mi... ...su padre lo esperaba. Pero que me salga a mi hijo, no. Tiene doble delito tu hijo, porque la casa no es verdad... ...y porque por una circunstancia... ...lo tuvieron que poner a su nombre que se ha aprovechado. ¿Que se lo perdonaran a mi hijo? Yo creo que nunca. Yo creo que nunca. A lo mejor como madre... ...no te lo puedo decir, pero yo creo que nunca. Como yo he querido tanto a mi madre... ...yo creo que todos deben de pereja a su madre. Porque el ser de vida que tiene, se la da a su madre. No es lo mismo que la casa le hubiera comprado... ...y tuvieran metido tu lugar a la tira. Yo tenía cinco hijos. Es que le vino con la semenea. Entonces yo confiaba en mi hijo. Mamá. Plenamente. Yo nunca pensaba que mi hijo me iba a dar lo que está haciendo. Lo que me está haciendo. Aparte de que no está cobrando, no tiene tampoco medio... ...pues no lo veo bien. Pero él la necesita. No. Para nada. Para nada. Para nada. Y si la necesitara... Soy su madre. Soy su madre. Ana, esta siempre ha sido vuestra casa familiar. La perdisteis por impago hace 20 años. Cuando tú estabas casada, la recuperasteis en subasta... ...pero la tuvisteis que poner a nombre de tu hijo... ...por deudas de tu ex marido, que es ahora tu ex marido. ¿Tú te imaginabas, Ana, que tú confiaste en tu hijo en ese momento? ¿Qué te iba a pasar? No, ¿que no confiaba que me iba a pasar? No, para nada. Yo estaba tan contenta. Estaba a nombre de mi hijo. Pues yo digo, bueno, pues ya está a nombre de él. No nos la va a quitar nadie, porque él no debía nada. No nos la va a quitar nadie. Pues la casa siempre es nuestra. Ana, os llegó la orden de desahucio en Navidad. ¿Y cuál es la situación actual? ¿Está paralizado el desahucio? Está paralizado porque yo me buscaba un abogado de oficio... ...y me lo paró. Hombre, yo la verdad no me lo imaginaba. Porque, claro, ¿quién se puede esperar que un hermano va a hacer algo así? Pues lo veo simplemente en los de en el corazón. Porque a familiares así que no tienen recursos como nosotros, pues que no queremos nada más. ¿Por qué lo haya hecho? Hombre, yo sigo en mis trece de que ha sido totalmente guiado por su padre y ya está. Eso lo veo yo imposible. No, porque está guía por su padre. Que te capacite y piente que tienes de ahí. Que lo pueden echar a la calle. De momento, la orden de desahucio está paralizada. Pero Ana y parte de su familia viven con angustia y dolor el momento en que tengan que abandonar la casa. Pues en una llamada que se ha efectuado a Andalucía Directo, el ex marido de Ana dice que él da la cara por su hijo. Y que él se responsabiliza de todo porque él es el que quiere el piso. Bueno, nueva denuncia a nuestro 902. Manuel nos llama desde Jerez. Agricultor. Le han quemado la maquinaria, su tractor, su cosechadora. Así que se queda en la ruina. Pero lo que más le duele, lo que más le inquieta a este hombre es que no sabe por qué. Esto es arruinarle la vida a una persona, a una y a varias más. Porque mi padre, por ejemplo, dice que él no baja más aquí abajo mientras esto no se retira de aquí. Porque mi padre sabe perfectamente lo que yo he sufrido para montar esto. El incendio, que puede ser intencionado, ha arrasado con toda la maquinaria con la que cada día trabajaba Manuel, valorada en más de 300.000 euros. El seguro que tenía contratado no le cubre los daños y este hombre lo ha perdido todo. Aquí está este trastor. ¿Cómo ha quedado todo? ¡Qué barbaridad! Que está totalmente calcinado. Esa máquina, que era totalmente nueva, está, ya la veis, derretida. Porque es que está derretida. ¡Qué desastre! ¿Esto era otra máquina, el tractor, aquel tractor, aquella otra máquina? La cocesadora de las patatas, la que está allí. Pues imagínate si es una ruina. Tantos años trabajando para conseguir esto y de la noche a la mañana aquí no queda nada. Lo que quiero es saber. Yo quiero saber. Yo quiero que la Guardia Civil se moje el culo y diga, este, es lo único que quiero. Yo no quiero más nada. Los amigos, bueno, la habéis vivido casi como si os hubiera ocurrido de alguna manera a vosotros. Está claro que le han destrozado la vida, le han destrozado su casa y, vamos, se lo han cargado. Fuiste de los primeros en llegar, ¿no?, cuando te enteraste. Sí, yo cuando me enteré acudí y cuando, aún sabiéndolo, cuando lo ves, pues... Te quedas claro como nos hemos quedado nosotros. Bueno, no damos crédito, ¿no? Yo tengo mi mujer, una niña con cinco años y medio y un niño con un añito y medio. Que me da mucha pena porque mi niña venía y me decía, papi, ¿cuál es el mío? ¿Y cuál es el del hermano? Me da mucha pena por eso y más pena me da por él. Porque... Claro, porque era un poco... Porque él era el que iba a seguir con esto. Vamos, que prácticamente ya estaba trabajando con esto. Y lo mismo que yo lo he perdido todo, él también, vamos. ¿Tu intención era seguir un poco con él? Un negocio, exactamente, ahora. ¿Ahora qué, Antonio? Ahora nada, ahora el paro otra vez. Esa máquina ahora mismo podría estar un mes y medio trabajando o dos meses, que lleva diez mujeres trabajando con ella. Diez, quince mujeres según los turnos. ¿Eso se ha perdido también? Dice que solo quiere saber quién y por qué le ha hecho esto, mientras la Guardia Civil continúa investigando lo ocurrido. Y desde la zona de Jerez vamos a Barbate. La primera imagen de esta misma mañana ha comenzado la temporada de Almadras. Hoy ha sido la segunda levantada en la de Zahara de los Atunes, la primera para Conil y mañana probablemente será también la de Tarifa. 400 familias dependen directamente de esta actividad en esta parte de la provincia de Cádiz, en la que hay una ruta gastronómica relacionada con el atún que recomendamos y en la que se esperan muchas cosas, se esperan más cuotas para el atún rojo y se espera que definitivamente se pueda pescar en los caladeros de Marruecos. Pero vamos en directo para ver cómo asistimos al ronqueo de este atún que tiene 390 kilos pescado esta misma mañana. ¿Qué te parece, Modesto, nuestro amigo? Tú le decías casi 400 kilos. Vaya que es un toro del agua, que ha sido pescado esta misma mañana. Capturado, tenemos que decir, la segunda levantada de este año, lo ha capturado la Almadraba de Zahara de los Atunes. Y me decía, Carmelo, que vaya bicharraco, que es de los más grandes, ¿no?, que se ha escogido. De los más grandes que hoy existe. No, yo le decía, Carmelo, Modesto, porque viendo esto de cerca es impresionante. Esto casi no tiene precio. A ver si podemos escuchar ese sonido tan identificativo del ronqueo. Acercamos el micrófono, Lorena. Voy a acercar el micrófono para que podáis escuchar este sonido, Carmelo, que queremos ofrecer a todas las personas que nos están viendo de este ronqueo. Esto ahora mismo es desembuzar. Quítale el... ¡Ay! Quítale las tripas, las huevas. Ahora vamos a quitarle las parpatanas. Es que el esfuerzo, tenemos que decir, que hace Carmelo y todos los hombres que trabajan con los atunes, es considerable, porque 400 kilos... Vamos a escuchar. Siempre os pregunto, Carmelo, este sonido tan característico del ronqueo... Normalmente cuando... Me voy a apartar porque estoy aquí un poco... Me voy a pasar por aquí incomodando. Este atún, si no es incorrecta nuestra información, ha sido subastado esta misma mañana y se ha donado a la hermandad de la Virgen del Carmen. Lo conseguido en la subasta, no sé si sabemos qué cantidad se ha alcanzado, Lorena. ¿Sabemos, Carmelo, qué cantidad se ha subastado, por la que se ha subastado esta mañana? Este pescado se ha subastado a 29 euros. ¿El kilo? El kilo. Claro, porque yo le preguntaba, es lo que te decíamos esto, Carmelo. ¿Cuánto me puedo costar si yo me quiero llevar a casa, que sería imposible, claro está, un atún como este? ¿Cuánto me ha costado? ¿Por lo menos 10 mil euros? ¿Cuánto? O sea, que tenía que hacer unos cuantos programas, Modesto, para llevarme... Unos 10 mil euros, dices, ¿no? Unos 10 mil euros aproximadamente. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes a Carmelo y a su ayudante, despiezando... ¿En el esfuerzo qué hacen? El atún, el atún, ronqueándolo exactamente igual que lo hicieran sus antepasados los romanos en esta misma zona. Y esa es la grandeza de este arte de pesca, artesanal, sostenible, por el que se está luchando en nuestra tierra desde hace tantísimo tiempo. Pues no todas las zonas pesqueras del Mediterráneo pueden decir lo que nosotros estamos diciendo en estos momentos. Esto es cultura, es tradición, también es economía, como es lógico, y es de astrónoma. Bueno, pues vamos a dejar esta imagen... Yo le decía una cosita, Modesto, porque fíjate, cuando tú decías extradición y escultura, le decía a Carmelo, ¿cuántos años lleva ella ronqueando? ¿Qué me has dicho, Carmelo? Casi desde que nací se llama. ¿Qué es así de que nací? ¿Esto lo conoces tú o no? Esto es de toda mi vida. Y esto tenemos que decir, Modesto, que 400 familias, solamente en la provincia de Cádiz, viven precisamente de esto, de la pesca de la tundra de Almadraba. Toma ya, qué buenos filetones salen de ahí, Lorena. Yo me imagino que tú, antes de irte, una tapita te vas a tomar, de lo que haya por la zona, ¿verdad? Aquí me quedo para probarlo, porque esto es... Esta es la parte que a mí me gusta más, Lorena. Mira, 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 mira qué lomo. Maravilla, ¿eh? Y con qué precisión. Bueno, vamos a dejarlo ahí, con dolor de mi corazón. Ya te das cuenta que no quiero irme, Lorena, pero ya me están diciendo que no hay tiempo. Así que... Esto es un espectáculo para verlo, vivirlo, todos los años, porque es maravilloso. A disfrutarlo, a disfrutarlo, porque este año se espera una buena Almadraba, a ver si es verdad que buena falta. Bueno, el mes de mayo es el mes de las flores. El mes de mayo es también el mes en el que hemos conocido hace solo unas horas la última encuesta de la EPA, con los datos del desempleo. Estamos en una empresa, Mar Gutiérrez de Almería, una cooperativa con muchos años a sus espaldas, en las que hay muchas personas empleadas, y gracias a estas empresas sí que podemos sacar pecho, al menos en el empleo, ¿no? Pues muchos años, como tú has dicho, Modesto, y muchísimos trabajadores. Estáis viendo solo una parte de ellos, porque aquí hay 400 trabajadores fijos todo el año y 2.000 puestos de trabajo indirectos. 50 años que estamos de enhorabuena con el vicepresidente de Cabasque, en Bala Negra. ¿Por qué estamos de enhorabuena? Porque aguantar 50 años y ver este trabajo, toda esta cantidad de trabajadores, cuando esto Modesto era antes una choza, hace 50 años. Exactamente, esto fue un grupo de agricultores que en su día, hace 50 años, en el año 64, pensaron que tenían que intentar sacar algún rendimiento más a su producción. Entonces, pues se hizo una iniciativa en una pequeña albacén que había, de unos 1.000 metros, y ampliaron con una choza, esto era una choza de caña, era una choza de caña, y hemos visto que a lo largo del año hemos resistido. Y se ha resistido y se ha convertido en lo que es ahora. Ahora, fíjate, están manipulando ahora un pimiento dulce, que es el pimiento ángelo, lo que es la muestra de Cabas, de esos 50 años son sus trabajadores. ¿Cuántos años trabajando aquí? 15 años. 15 años, pero atento Modesto, porque no solo trabaja ella en Cabas, ¿quién trabaja más? Toda mi familia. Tu madre. Mi madre, mi hermana, mi cuñado, mi padre, todo, gracias a esta empresa. A esta empresa que da trabajo y sigue generando trabajo. Vamos con esta bandejita de uno de los pimientos estrella, que es el ángelo, porque otra trabajadora, Sandra, ¿cuántos años? 30. 30 años en una empresa, lo difícil que es eso, y generando trabajo en la agricultura. La verdad que sí. Y generando agricultura y generando buenos productos como este pimiento. ¿Este pimiento qué es? Esto es pimiento ángelo. Para los niños. Exactamente. Bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viendo cómo trabajan todas estas personas Modesto, y vamos a hablar con el gerente de la empresa, porque uno de los objetivos, por supuesto, es que todos los trabajadores reconozcan los 50 años en los que Cabas lleva en Balanegra. Jorge, 50 años, muchísima creación de empleo. En los cuatro últimos años, a pesar de estar en crisis, ¿cuánto se ha generado, cuánto se ha crecido? Nosotros hemos doblado realmente la empresa en estos cinco años, y tenemos actualmente más de 500 trabajadores trabajando en la empresa. A ver, que lo repita más. Puestos indirectos, muchos más. Hemos doblado. Lo repita, ¿cuántos puestos de trabajo? En puestos de trabajo directos tenemos sobre 500 personas, y en puestos indirectos, en los invernaderos de los socios, sobre 1.000 personas más, por lo menos. Más después, las 500 familias que trabajan realmente de los socios en la cooperativa. Vamos rapidito, porque no nos habéis visto, porque estamos aquí reuniendo a toda la plantilla, y aquí hay 14.000 metros de superficie, y hemos hecho unos 100 metros nosotros aquí corriendo, vente aquí para adelante. Esto es parte de la plantilla, están todos, bueno, son 50 años de una empresa que no se cumplen siempre. Las empresas, el principal baluarte son sus trabajadores, ¿o no, Jorge? Bueno, las personas son siempre el centro de la empresa. Bueno, que felicidades a todos, que yo creo que nos merecemos, y se merecen estos 50 años, un aplauso para toda Andalucía. Que viva Cabas, viva Andalucía, viva Almería, y viva su agricultura. Viva las cooperativas y las empresas como esta, que siguen luchando y siguen demostrando que es posible, que es posible. Muchísimas felicidades a todos, a los que empezaron y a los que aguantaron. Le ponemos un poquito de dulce de la tierra para ellos. Nos encanta visitar obradores donde todavía se apuesta por lo tradicional y lo artesanal, huyendo de los conservantes y los tolerantes. Y este es el resultado, el merengue este tipo italiano. Esta es nuestra especialidad. Y tiene un nombre precioso. Se llama Alegría. No se lo pueden perder porque esto va a ser muy, muy, muy dulce. Y será ahora mismo, aquí, en Andalucía Directo. Nos llamaron el otro día desde la serranía de Ronda, un pueblo precioso de Nalauría, y nos dijeron, tienen que venir ustedes y grabar nuestro horno. Este es un horno muy especial. Tienen que verlo para creerlo. Hay que sentirlo. No se puede explicar con palabras. Hemos ido allí a comprobarlo. Hola, buenas tardes. Yo estoy aquí. Buenas. Buenas tardes. Toma, un placer. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, Dolores, usted con su plato, ¿qué ha hecho? Lomo. Lomo. ¿Lomo con qué? Con ajo, pimienta, un poquito de sal y vino. ¿Y lo trae usted al horno de la panadería? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que se haga en el horno, que está más bueno. ¿Está más bueno que en el horno de casa? Claro. ¿Por qué? Porque es el horno de leña y es de la casa de Butano. Dolores, ¿qué has traído? Lomo, ¿por qué no había nada? Mira ella. Bueno, ¿cómo se está? Qué buena pinta tiene. Y para rematar estas delicias caseras, hoy vecinos como Dolores, de Banalauría, en Málaga, tienen la suerte de utilizar el horno de leña de la panadería del pueblo. Paco, ve trayendo caja para acá. No, a los pimientos. Bueno, Antonio Andrés, ¿qué tiene este horno? Sigue, sigue, que no te quiero interrumpir. ¿Qué tiene este horno? ¿Qué tan solicitado está? Lo que tiene es que tiene muchos años. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Hombre, yo los calculo por mi abuela, que murió con 101 años hace dos años. Por lo cual, ¿tiene más de 103 años? Seguro, bueno, está asegurado. Ya era de sus padres. Y por eso calculo que tiene dos siglos, seguro. Dicen que los platos que salen de este horno tienen un sabor especial. ¿Usted que lo huele? El sabor que tiene es la leña y los ladrillos que tiene y el barro que está hecho. Una vez al año, la panadería de los hermanos Guerrero realiza este particular regalo a sus vecinos. Antonio, Andrés, tienes que traer un cocharro con agua porque esto va al baño María, ¿no, Natalia? Sí. Aquí tenéis que estar pendientes de la hora de la comida también. Sí, sí, un poco. Y depende de lo que traen porque esto necesita un tiempo, el flan necesita otro, el bizcocho otro. Entonces, vamos, que tenéis mucho trabajo. Tenemos que estar súper controlados porque tampoco queremos que se le queme nada a nadie. Es la cuarta generación de panaderos que desde 1882 sigue con esta generosa tradición. Eso sí, sin olvidarse de las especialidades de la casa. Mira, ahora mismo van a salir unas piezas de pan que ya están. Y esto no tiene nada que ver con el pan al que estamos acostumbrados de cualquier lugar. No, que va, que va. Esto es torta de masa que está hecha con masa del pan, lleva aceite de oliva, no tienen nada de huevo. Y le ponemos nueces, almendras, azúcar, matalahuga. ¿Esto tiene que estar bueno también? Sí. Además, estas son las más típicas de aquí del pueblo. A ver, Antonio, a ver qué pinta tienen. Las mismas que están ahí, que ya están cocidas. Ya está horneado, pero esto es una maravilla. Ya están preparadas para servirlas, vamos, para comerlas. Una hora después, los platos comienzan a estar a punto. Los platos creo que están, Katy. A ver, la pinta que tiene. Ah, sí. Mira. Oh, qué bueno, ha salido. Olores y sabores a los que es muy difícil resistirse. Una vez al año, en Mena Lauría, se come con auténtico sabor a leña. Ahí, en la serranía de Ronda, en Málaga. Por cierto, hablando de Málaga, desde Vélez Málaga, nos ha escrito Jorge Lagos. Gracias por la carta y por la foto, nos ha llegado todo, ¿eh? Qué bien lo pasamos aquel día en la fiesta del ajo bacalao. Saludos de todo el equipo y en especial de su Carmen Ramos, que le manda este regalo desde Lucena. Para Vélez. Se empieza poniendo en la amasadora el líquido y las levaduras químicas. Luego el azúcar, la manteca y la harina ya bien mezcladas. Le vamos a meter el azúcar, la almiba, para que se vaya, para que esté pronto hirviendo. Ahora le vamos añadiendo a las claras montadas, le vamos añadiendo la almiba. Poco a poco, con mucho cariño, a un merengue italiano, que dices que se llama. Un merengue italiano. ¿Por qué? Porque es un merengue que es más consistente. Este es el resultado. El merengue este tipo italiano, que tiene una consistencia, digamos, diferente. A ver, muévelo, muévelo. Es para que tú veas que no, que a veces nos recaen y... Se basen 8 huevos y 6 yemas. Agreguense a esta cantidad medio litro de leche. Esta es nuestra especialidad. Y tiene un nombre precioso. Se llama Alegría. Alegría. Está elaborada el bizcocho. Lleva muy poquita, muy poquita, muy poquita harina, porque su principal ingrediente es la almendra. Lo bonito de este oficio, pues, es la creatividad. O sea, es el ver la gente, la satisfacción que manifiestan cuando prueban una cosa que tú has elaborado. Las alegrías, los borondos, el merengue de cañadas, todo se concibe aquí con maneras muy artesanales y naturales. Nosotros reivindicamos el... el artesanía. ¿Tienes que hacían todo el dulce artesano? Exactamente. Esta crema está elaborada con leche, huevos, la leche va a infusionar con limón y canela. Estos los hacemos con chocolate, precisamente. Y, además, es un dulce para los chiquillos golosísimo. Y para los mayores, hay quien se los lleva por docenas y se los come en la noche. Este es el petit sou. Este es el petit sou. Que lleva la crema que se te sale. En pocas pastelerías vemos dulces sefardís. Pues, sí. Nosotros también los elaboramos. Nosotros los elaboramos también. La verdad es que, si te paras un poco a pensar, nosotros llevamos ya años y años y años haciendo este tipo de dulces. Esto es una tarta de bizcocho, bizcocho regado de toda la vida. bizcocho regado, merengue y ya está. Esto es de crema con chocolate, otro de crema tostada. La sorpresa que quería daros es que quiero presentaros la máquina más antigua que tenemos en este obrador. Esto me encanta. Esto es un mortero XXL. Es un mortero de Dios sabrá los años que esto tiene porque yo siempre lo he conocido aquí. Antonio y José creen en su repostería, en sus ingredientes naturales y en sus aromas. Y nadie les va a quitar de la cabeza la idea de que sí se puede seguir elaborando pasteles. Tal y como lo hacían sus antepasados. Y desde Córdoba, Dulce, a Málaga, en pocas horas. María, estaremos en mayo, el mes de las flores por excelencia. Y hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿verdad? Qué bonito esto, ¿eh? Muchas, muchas. Fíjate qué maravilla el lugar en el que estamos, Modesto. Aquí en estos días hay muchísimo trabajo porque, como bien dices, se acerca el mes de mayo, el mes de las flores. El domingo es el día de la madre. Y fíjate qué maravilla, qué rosales. No sabes lo bien que huelen. Esto es espectacular. 13.500 metros cuadrados para elegir flores, plantas, para poner bonita nuestra terraza, que es de lo que se trata, además de regalar, por supuesto, muchas flores. Y yo por aquí, buscando, 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 me he dejado asesorar a Antonio, que me está ayudando a poner bonita mi terraza, Modesto. ¿Qué te parece? Que me encanta. ¿Eh? Con lo que a mí me gustan las flores, si parecen de plástico, María. Has visto, fíjate qué maravilla. Antonio, me has escogido esto, por ejemplo, ¿qué? Bueno, esto es una bugambilla, que lo que nos serviría sería para tapizar lo que sería nuestra terraza, lo que serían las paredes. Bueno, yo me he cogido, por mi cuenta, esta hortensia, que a mí me encantan las hortensias. Yo sé que hay mucho del norte, que son muy complicadas mantenerlas vivas en Andalucía, pero lo vamos a intentar, ¿verdad, Antonio? Sí, bueno, lo que tiene la hortensia es que cohabitan en diferentes zonas, por ejemplo, diferente a lo que sería la bugambilla. Por otra parte, la hortensia también lo que requiere es una tierra acidófila, y entonces no tiene nada que ver, digamos, que no podrían ponerse juntas en un jardín a la vez. Lo dejamos para la parte de sombra, y tú ahora, mientras me confecciona, Antonio, lo que va a ser mi terraza este verano, mientras te voy preguntando, en esto de regar las plantas y de mantenerlas bonitas todo el verano, ¿hay que tener un poco de arte y ser muy constante en esto de regar, Antonio? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la latitud en la que está nuestra terraza, y por otra parte también nuestra capacidad de cultivo. Entonces, por ejemplo, si utilizamos plantas mediterráneas, como por ejemplo el tomillo, la valeriana, el romero, que además nos van a servir para nuestra cocina, como su nombre indica, son plantas mediterráneas y son muy resistentes a cierta sequía. Que esto es otra novedad modesto. Ahora se lleva mucho, sobre todo en las terrazas que dan a una cocina, el poner plantas medicinales y que se pueden utilizar en gastronomía, como el romero, que esto huele fenomenal y aparte nos puede ayudar a cocinar. Vamos a seguir colocando, Antonio, el resto de nuestra terraza. Este sería nuestro pequeño huerto urbano y luego sí que sería muy importante también el diferenciar a la hora de los abonos. Lógicamente esto es una planta medicinal, culinaria, que utilizaríamos un fertilizante orgánico, pero sin embargo para plantas ornamentales podríamos utilizar uno de origen químico. Fenomenal. Bueno, pues vamos a terminar de colocar, Antonio, nuestra terraza, que yo pondría por aquí las hortensias, modesto, los geranios maravillosos, los rosales, muy primaverales para una terraza y para tener un verano muy pero que muy fresquito. Modesto, fíjate, te pones aquí con tu terraza, tu bebidita y a pasar una tarde fresquita. Yo me imagino a mi madre ahí con lo que le gustan las macetas a mi madre y las flores, no las sacan de ahí en todo el día. Qué bonito. Bueno, vamos a estar en Córdoba mañana, pasado mañana, vamos a disfrutar de los patios que están ya a punto de abrirse al público. Y el jueves, atención, también habrá un momento cargado de emotividad aquí en Andalucía Derecho. El jueves vamos a estar en Cataluña, en la Feria de Abril de Barcelona, con todos los andaluces e hijos de andaluces que están allí. Vayan apuntándoselo porque Andalucía Derecho estará el próximo jueves en la Feria de Abril de Barcelona. Ahora, plena primavera, el tiempo es maravilloso, señores, y es un buen momento para disfrutar de las ferias, pero también para salir a la calle, a estirar las piernas, a hacer deporte, el deporte de salud, aquí lo decimos en muchos programas. ¿Saben ustedes cuál es el pueblo de Andalucía que más deporte hace? 15.000 habitantes. Granada. Hemos ido a verlo. Me gusta hacer el deporte. Porque todos podemos, porque no importa la edad y porque nos hace sentir como niños en Huétor Tajar. Nos gusta el deporte. Nos encanta el deporte. Que viva el deporte. Somos un ejemplo de fuerza. Son un ejemplo de superación. José vino con mulata y mira cómo está. Los vecinos de Huétor Tajar son un ejemplo de vitalidad. En la casa a lo mejor no podía porque me dolía todo y aquí a poco a poco voy haciendo más cosas. Todo duerme mejor, además. Pastillas ninguna. Yo no me creo que usted tenga más de 80 años, ¿eh? Usted me está mintiendo. Ya di 32. ¿En el 32 nació? ¿Usted no se cansa con esta postura? No. ¿Cuánto quiere que esté? ¿Cuánto rato? Hombre, yo, hombre, no. Por favor, ya está bien. No, estamos acá hasta media hora. ¿Media hora? Sí. El deporte es salud, física y mental. Paqui, me estoy poniendo guapo para ti. Te quiero. Y vengo todos los días y me tiro hora y media. Este hombre que tenemos aquí es Antonio. El primer día que lo vi yo por la instalación venía de un accidente de un tractor. Venía con mulata y no podía ni andar. ¿Y cómo se encuentra? Pues esto ha sido para mí, ya digo, media vida. Sí, sí, sí. Estamos en el de Caja, nos gusta el deporte. Empezamos con pie de croc. Venga, va. Al agua. Está dentro de la escolarización, que vienen por la mañana a formarse también a dar sus plazas de práctica de la natación. Os tengo que felicitar. Estáis de enhorabuena. Sois monitores del pabellón, de las instalaciones municipales deportivas. Y os han dado un premio a la mejor entidad local que promociona el deporte entre sus vecinos. Merecido totalmente. Yo creo que sí. La verdad es que el esfuerzo merece la pena por parte de los monitores y por parte del cuerpo técnico. Y como no, del ayuntamiento, el sacrificio que hace por las personas de aquí de Cuauhto. Aparte de fomentar el deporte, veo también caras de felicidad. De gente joven, preparada, profesionales. Que gracias a estas instalaciones deportivas habéis encontrado un trabajo. Claro. ¿Cuánta gente está aquí trabajando? Aproximadamente 30 personas. El deporte es vida. Para mí lo manejo. Y más que vida. Hay que hacer deporte y dar los vicios. Es muy importante hacer deporte. Por Huetortaja. Y por el deporte. Un premio para un pueblo que tiene un claro objetivo. Que todos sus vecinos estén saludables. Eso sí, en buenas instalaciones y a bajo precio. Aquí, el que no está en forma es porque no quiere. Sí, señor. Que se note el deporte, la salud. Estos que van a ver son la nueva sensación del programa La Báscula. Donde se defiende el deporte y la salud. Paco, José y José Manuel. El equipo del frutero. A que saben de quién estamos hablando. Con esta sintonía de competición de fondo. Hemos pasado la mañana con ellos. Para ver si de verdad están siguiendo las indicaciones de los expertos. Algunos estaban trabajando en la frutería. Pero otros estaban en la feria. Vean para qué. Martín, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No has perdido esta semana? Mira cómo me estoy. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué pasa! Mira, mira, mira. Mira la foto. ¿Cómo me cae? ¿Qué me han dicho? ¿Que ya tengo una tableta incondicional? Mira. Mira, mira, mira. Mira la tableta de chocolate. Te estarás comiendo la tableta de chocolate, ¿no? Mira, mi hermanito, yo. Mira, la tarajita. Ah, vale, vale. Y de los cotones. Mira, de los cotones sin premios. ¿Qué frutería más ambiental tienes? La verdad que sí. Mira, tengo aquí mis clientes. Ya, ya. No tienes nada tus clientes. Hombre. Esta es mi mujer. Sí. Se llama Lupe. Ahora lo que le toca para media mañana es esta mandarina. No. No ha cambiado nada la película. Antes me comí un bocadillo de chorizo y era una mandarina. Vaya, te déjame cómo está la cosa. Pero está contento. Tienes más salud. Yo sí. ¿Cuánto pesabas tú antes? 165 kilos hace un año. Bueno, mía, vení contigo. Ya, ya estamos todos. Ya. Ya hemos llegado todos. Ya está. ¿Ya llegó otro? ¿Tú pa' qué vienes? Yo pa' a mi media mañana. Más hambre que un lagarto y un espejo. El año no nos vean hacer de nada. Paco, ¿a qué te dedicas tú? Yo soy panadero. Panadero. ¿Y trabajas de noche, entiendo? Trabajo de noche. Me levanto a las 12. Entro a las 12 y media. O sea, que tú sabes ahora mismo que te comías. Me como un león. ¿Un león, no? Empanado, relleno de pajaritos y empanado. Así en huerta y huerta, nada más. Oye, cómo... ¿Pero esto qué es? Muchas gracias. Esto es... ¿Qué es lo que quería? Los tenemos loquitos. Los tenemos loquitos, vamos. Son muy graciosos. Mi Martín y mi Paco no vean. Un dono de hecho lo abre por la mitad y le mete una mirada al medio. Que no se puede. ¿Que lo de qué? Dios mío. Que no se ve. Yo, yo. Dios mío. ¿Te meto el dedo? ¿Te meto el dedo a la mente? ¿Te meto el dedo a la mente? Yo cuando los veo por aquí, los veo comer más de la cuenta, les regaño. ¿Les regaño? Les regaño y todo, claro. ¿Qué pasa? 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 Que eso no es para conducir. Ah, que esto es una máquina de hacer un inventario que es un coche. Vaya, Tela, cómo está el tío. No está pillado. Animando un poco, hombre. Vamos. Y hace que me dé la tableta de chocolate. Esto es una onza, no una tableta. Esta tableta es que está corta. Que digo yo que ya está bien por nosotros, ¿no? Ahora vete a buscar los otros dos, ¿no? ¿Dónde están? El resto del equipo. ¿Se puede? Muy buena. ¿Qué está el modelo? Mira. ¿Cómo va? ¿Una vuelta que yo te vea? Mira. Está es un figura. Está es un figura, ¿eh? Está es un figura. Aquí por lo menos no tenemos a la alis detrás dando caña. Ahora le debes caer atrás, ¿eh? Me ha que he pintado. Oye, no hay walsas ni nada, ¿eh? Esto no hay que aguantar aquí nada. Mira, pues por ahí te andas ya, ¿no? Míralo. Con agua y con gaseosa. Los fondos de la báscula. Sí. ¡Qué alegría! Hola, ¿qué pasa, señora? Anda. Yo no veo todos los días. Oye, ¿y tú qué? Es que me enteras yo de que come más calorías Río, ¿no? No, no hay nada. Oye, oye, que no como tanto. Yo no sé, pero ¿cómo me veis? ¿Cómo tanto o no? La dieta, la dieta. La dieta, qué va. Sí, de porro. No la puedes hacer tú. La dieta mía no la puedes hacer. No, seguro que no. Esa no te van a dejar. ¿Cuánto pesas tú? No sé, porque yo no tengo báscula. Yo no me peso. ¿Cuánto pesas yo? ¿Cuánto pesas? A ver, a ver. ¡Ay! ¡Vaya! Ea, pues que te aproveches el agüita. ¡Hala, coge pesas ahí! Venga, que os veáis yo, que os veáis yo. ¡Venga, pero no! ¡Que yo me puedo ir aquí! ¡Adiós! 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 Por más que se pongan señales en los hospitales donde está prohibido fumar, desgraciadamente, la gente sigue haciéndolo. Buenas tardes, caballero. Por favor, está prohibido fumar. Me voy allí, señor. Ya se lo he dicho. Discúlpeme y estoy hablando con una persona. Sí, pero... Ya lo sé. Buenas tardes, caballero. Está prohibido fumar dentro de la... ¡Hombre, hombre! Me voy para la calle ya. No se pierdan las reacciones de muchos. Lo van a ver todo aquí, como siempre, en Andalucía Directo. Y no se pierdan esto. Voy a tocarlo porque... Peregrinan de todas partes al margen en la provincia de Málaga para tocar esta figura prehistórica, una Venus de la Edad de Bronce, con el abdomen abultado. Dicen que es la diosa de la fertilidad y que rozarla es garantía de concepción. Increíble, pero cierto. Ahora se lo vamos a contar para que ustedes lo compreben. La cantidad de reacciones que hemos recogido de muchas personas de todas partes de España. Enseguida estamos también en la Carolina donde muchas madres, padres, abuelos, abuelas que tienen a sus hijos, a sus nietos trabajando en el extranjero colocan en las puertas de sus casas un lazo amarillo en señal de recuerdo por esos jóvenes que tuvieron que irse de aquí para buscar trabajo. Enseguida lo enseñamos todo, pero antes hablamos del programa Tiene Arreglo, el programa de la solidaridad en Canal Sur. Desde hace varias semanas está en marcha el contador de la solidaridad. Una iniciativa para ayudar a los que más lo necesitan y a la que le quedan aún unos días. Y esa ayuda se está anotando, ¿verdad que sí, Fernando? Sabéis que nos olvidamos, pero si esto lo muestro, para que no seáis unos números, unas estadísticas, que sois personas con una familia, que os queremos mucho. Y un beso muy grande, hijo mío, que te queremos. Que eres muy grande para que estés por ahí afuera. Lazos amarillos en recuerdo de los jóvenes que se van al extranjero en busca de trabajo. Uno por cada uno de ellos. Esta es la señal que empiezan a colocar a las puertas de las viviendas de la Carolina, la prueba de que sus padres, sus abuelos, no les olvidan. Enseguida estamos ahí y estamos en Almonte para esto otro, veamos. Y cuatro esmeraldas llevan su rostrillo. ¡Viva la Virgen del Rostrillo! ¡Viva! Es una emoción de pensar lo que quita que va a ir de su carita, pues fíjate. Decir nosotros, estamos bordando para la Virgen, esto es una ilusión y un orgullo grandísimo. La Virgen del Rostrillo no lo tiene que devolver de otra manera. A punto de culminarse la nueva salla para la Virgen del Rocío, llegan hasta excursiones para verlo. Enseguida estamos con estas 20 mujeres y un hombre que bordan para la Blanca Paloma. Y compartimos con toda Andalucía esta curiosidad que atrae a cada vez más personas. Durante 16 años, Dori intentó quedarse embarazada, pero no lo conseguía hasta que vino y tocó esta piedra, a la que muchos le atribuyen poderes especiales. Cada vez hay más personas, más mujeres, que llegan hasta aquí, al margen, para tocar esta piedra con más de 4.000 años de historia. ¿Tendrá poderes de fertilidad? Pues enseguida lo vamos a descubrir aquí, en Andalucía Directo. En al margen, en la provincia de Málaga. Enseguida estamos ahí para comprobar los motivos por los que tantas personas se acercan últimamente a este museo con restos prehistóricos. Comenzamos esta segunda parte del programa hablando de algo que también nos comentaban en nuestros 902. Han pasado algo más de tres años desde que entrara en vigor la ley anti-tabaco. Una ley que al principio no gustó a muchos y que todavía se incumple en muchos lugares públicos. A pesar de que se ponen multas por fumar en los lugares prohibidos, se pueden poner tantas multas por esto. Hay gente que todavía no está concienciada. La verdad que incluso a través de las redes sociales hemos recibido fotografías sorprendentes hasta de conductores de autobuses fumando en pleno servicio. Buenas tardes, caballero. Por favor, está prohibido fumar. Me voy allí, señor. Ya se lo he dicho. Discúlpeme y estoy hablando con unas personas, hombre. Y ya lo sé. Buenas tardes, caballero. Está prohibido fumar dentro del área de urgencia. Hombre, me voy a ir para la calle ya. Disculpe, caballero, pero no se puede fumar aquí dentro del área. Ahora mismo me saco, ¿vale? Perdón, no me da... Tenemos aquí un cartel. Está prohibido. Miró leído, ¿eh? Buenas tardes, señora. Está prohibido fumar dentro del área. Juan, ¿cómo suele reaccionar la gente cuando se le dice que no puede fumar ahí? Normalmente, a nivel general, bien. ¿Reaccionan bien? Reaccionan bien. Hay algunos que se enfrentan. Hay algunos que le caen mal. Estoy viendo ahora mismo a muchas personas al lado de los kioscos fumando. ¿Están en terreno donde está prohibido o no? ¿Están fuera del perímetro? Están fuera del perímetro. ¿Ustedes han conseguido que los fumadores se marchen un poquito más lejos? Exactamente. Teníamos un problema y es que se ponían a fumar en la misma puerta del hospital. Y ya tuvimos que delimitar con unas nubes que pone espacio sin humo. A partir de aquí está prohibido fumar para que la gente no cruce para esta parte. Manuel, ¿también hay sanitarios que fuman en la zona en la que no deben fumar? Somos conscientes de ello e intentamos poner las medidas adecuadas. En muchos casos que tenemos profesionales sancionados. Se les recuerda a los señores viajeros que está prohibido fumar en todo el recinto de la estación, incluida la zona de Andenes. Desde que entramos a la estación hasta que salimos, hay 52 carteles puestos en toda la estación. ¿De prohibición de fumar? De prohibición de fumar. Pero hay muchas personas que incluso llegan a arrancarlo. ¿Los arrancan? Los arrancan. Una de las cosas que tengo que hacer es estar pendiente de la gente continuamente de quién fuma, quién no fuma para ir a llamarle la atención. Vamos, allí precisamente tiene ahora mismo una chica rubia, la chica, que está fumando y seguramente nos pondrá una excusa de esas. Él es el gerente de la estación. Te va a explicar por qué no debe fumar aquí. No solamente porque está prohibido, sino además porque nos sanciona la administración a nosotros. Si tú fuma aquí dentro. ¿No vas a fumar más? No vas a fumar. Se ríe, pero esto cuesta mucho dinero. Evidentemente, pero lo que te digo es que además es extranjera. Que no se nos ocurriera a nosotros fumar en un país extranjero en un sitio prohibido. Tengo que preguntarle también, Antonio, como gerente de la estación de autobuses, ¿qué ocurre con los trabajadores que también fuman en la estación? ¿Por qué eso ocurre? Sí, efectivamente. Según el caso, según la empresa, se le pueden poner hasta cinco días de suspensión de empleo y sueldo. Se está refiriendo sobre todo a los conductores. Conductores del autobús, sí. Una preguntita. Sí, dígame. ¿Usted ha visto las prohibiciones de fumar en la estación? Ah, pues no. No lo ha visto. Él es el gerente, le presento al gerente de la estación de autobuses. Le va a explicar por qué no se debe fumar aquí. Lo apago ya, ¿no? Lo que no tengo sentido es que apagarlo. No va a querer irse a ligeros, precisamente porque no se puede fumar. Pues claro, pues lo apago ahora mismo, ya está. Independientemente de que está prohibido, es que a la estación también le cuesta el dinero si usted fuma, porque nos sanciona la administración. Ya hemos pagado multas por fumar a la gente dentro de la estación, evidentemente. Entonces, si es habitual usuaria de la estación, le rogaría que no fumara, ¿me entiendes? Ahora que me lo dice, está ahí, pero no lo había visto antes, para nada. Bueno, pues nada, habrá que apagarlo, ¿no? Pues ahora mismo. Curioso, ¿verdad? Tres años después de que entra en vigor la ley antitabaco, todavía se producen estas circunstancias. Bueno, otra llamada de socorro a nuestro 902, ahora que se acerca el puente, que se acerca el turismo, los que explotan las casas rurales y los alojamientos turísticos de Andalucía. Dicen que ya no pueden más con los ilegales, que los empresarios hablan ya en algunas zonas de hasta un 60% de piratas. Se acerca el puente de mayo y cada vez son más los que eligen alojamientos rurales como este para pasar esos días de descanso. Pero desde este sector cada vez son más los empresarios que, como Ramón, que es el presidente de la Asociación de Hosteleros de la Almanzora, se quejan de una competencia desleal. Efectivamente, calculamos entre 50 y 60% de alojamientos que no están registrados en turismo y nos marcan precios y nos marcan un montón de cosas bastante preocupantes. Ramón, vosotros estáis dados de alta como establecimiento rural, tenéis que pagar también una serie de impuestos. ¿No podéis competir con los precios de otras casas que se alquilan de forma particular? Eso es imposible, porque nosotros llevamos unos costes que ellos no tienen. Entonces ellos pueden tener esa tarifa, pero que nosotros no. No podemos tener un policía ni los propios establecimientos ponernos en la puerta para que nos den los clientes a ese establecimiento. Pero yo os invito siempre a entrar en la información, al asesoramiento de parte de esos inspectores que ha prometido la Delegación de Turismo de Almería. Tenemos extintores, tenemos protección de datos, protección de riesgos laborales, o sea, tenemos una serie de cosas para que estén legalizadas y bien atendidas los clientes que los demás no lo tienen. ¿Usted es seguro que conoce gente que alquila su casa sin tener todos estos requisitos, pero usted no quiere denunciar a vecinos? No, yo no soy hombre de denuncias ni la asociación quiere denunciar que haya una figura, algo, alguna fórmula. Te presento a Loli, mi esposa, que juntamos y llevamos negociando. Hola Mar, ¿qué hay? Bueno, yo quiero que me enseñes una de las casas porque tiene una pinta. Entramos, entramos que ya verás, que ya verás qué cosa. Mira, Mar, esta casa es para dos personas y bueno, le ponemos unos detalles porque es un poquito más bi. Este dormitorio, por ejemplo, la cama es de 150, pues ya tiene ahí una calidad diferente. Cuando la gente te llama y te dice, es que yo lo veo por internet por 10 euros y no conocen esto, ¿tú qué piensas en ese momento? Nosotros llevamos desde hace 11 años sin cambiar ni un céntimo el precio. Por ejemplo, internet es una herramienta que nos ayuda mucho. Por ejemplo, esto es un buscador normal. Ya ves aquí, alojamiento oficial CR barra Almería 00043. Es decir, que está dado de alta. En Andalucía Directo hemos buscado en otros buscadores y aparecen varias casas rurales, pero que no tienen esta referencia y además, a llamar, tienen precios de 10 y 15 euros. Solución, intentar buscar el apoyo de las administraciones, más inspección y también las asociaciones para asesorar a estas personas particulares. Muchos dicen que la calidad tiene un precio. Vénganse a Andalucía a disfrutar de un puente maravilloso en la costa o en el interior, aunque este reportaje que viene a continuación va, sobre todo, para los que están fuera de Andalucía no pueden venir a este puente, por motivos de trabajo, sobre todo para los más jóvenes. Miren qué iniciativa a nosotros nos ha parecido, como mínimo, para empezar entrañable. En la Carolina, un pueblo de Jaén. Los vecinos se dan cuenta de que el que más y el que menos, alguien está afuera, no puede estar con ellos disfrutando de estas fiestas. Jóvenes que se han ido a buscar empleo al extranjero. Miren lo que están poniendo a las puertas de sus casas, los padres y los abuelos. Lanzos amarillos que han llenado los balcones y las verjas de la Carolina y quieren decir que en cada casa donde hay un lazo, había un joven que se ha tenido que ir al extranjero por no encontrar trabajo aquí por culpa de la crisis. Aquí hay uno, así que vamos a preguntar cuál es su historia. Nos recibe Lina y con ella subimos al que era el cuarto de su hijo, Rafa. Lina, estas son todas las fotos de tu hijo, sigue todavía todo igual, en esta otra pared todos los diplomas. ¿Cuál es la historia de él? ¿Cómo se fue? Pues estaba trabajando en una empresa catalana, como iban las cosas más. Le dijeron que la opción que tenía era, si querías ir a cualquier otro país donde ellos estuvieran, era o estás parado o estás trabajando. Y como es muy activo, pues decidió irse a Perú. Estos son algunos de los diplomas, Lina, pero él además es doblemente licenciado. No, titulado tiene el... ¿Titulado? Sí, ahora verá, en turismo es diplomatura. Y luego tiene la licenciatura en ciencias del trabajo. ¿Y que con todo eso se haya tenido que ir a doce horas de distancia? Nos sientamos mal. Estamos muy enfadados. Nosotros con el gobierno estamos muy enfadados con este, con el anterior y con todo, ¿eh? Cuando me dice, mamá, os quiero mucho y os echo de menos. Bueno, todavía lo sigues pasando mal y han pasado dos años y medio. Fatal, fatal. Andrés, que eres el marido de Lina, Manuela, Mari Carmen, todos sabéis muy bien aquí en la Carolina lo que es tener un hijo fuera. Y yo quiero saber cómo surge esta iniciativa. Bueno, pues la iniciativa surge que lo añorábamos mucho. ¿Y qué podemos hacer si lo estamos añorando? Huyendo una canción que dice, si ponen una cinta amarilla en el viejo roble aquel... ¿Una canción? ¿De quién? De los mismos. Es que es una canción de nuestra época. Vosotros sois muy jóvenes y no la conocéis. Pero no pasa nada porque hacemos una cosa. Vamos a hacer, ahora mismo vamos a ponerla para poder escucharla y conocerla a todos. Cien tintas amarillas en el roble vi... Es de una historia de amor, pero bueno, nosotros la hemos incorporado, también una historia de amor de una madre a nuestro hijo. Andrés, a tu Rafa, ¿cuánto lo echarás de menos? Ah, mucho. Y a la mayoría de ellos, porque todos los he tenido como alumno. ¿Ah, sí? Sí. ¿Profesor del instituto de aquí? Sí. Director. Entonces sabes bien que eran, desde luego, personas con un futuro, ¿no? Que ese futuro se ha marchado lejos. Muy bueno, muy bueno. La mayoría no tienen una sola carrera universitaria, tienen más de una y másteres tienen tres, cuatro. Pero aquí nadie se olvida ni de su valía ni de lo mucho que faltan en el pueblo. Irene, hijita, que te quiero mucho. Un beso. Sabéis que nos olvidamos, pero si esto lo hemos hecho, para que no seáis unos números, unas estadísticas, que sois personas con una familia, que os queremos mucho. Pensamos mucho en ti, José Luis. No te olvidamos. Todos los días. Y un beso muy grande, hijo mío, que te queremos. Que eres muy grande para que estés por ahí afuera. Un abrazo para todos, a los de aquí y a los de aquí. Bueno, miren, si quieren venirse por aquí estos días, tienen la oportunidad de visitar al margen, en la provincia de Málaga, y de visitar su interesante museo, que cuenta como pieza de estrella con esta diosa de la fertilidad, de la edad de bronce. Ahí la tienen con el abdomen abultado. Curiosa la imagen, ¿verdad? Como tantas venus prehistóricas. Pero ¿por qué va tanta gente ahí a tocarlo? Bueno, dicen los vecinos, algunos lo argumentan con una solidez sorprendente, que es tocarlo y quedarse embarazada. ¿Usted toco la piedra? Yo no. ¿Que no? Pues la tiene que tocar. Sí, hombre, con cinco días que he tenido. No le ha hecho falta, ¿no? A mí no me ha hecho falta, yo no he tenido un marido muy apañado para eso. ¿La piedra cómo es? La piedra yo no la he visto, es especie de... ¿De aquello? ¿De eso qué? ¿De eso? ¿De eso que tirarme de la lengua, que yo tengo una lengua muy mala? ¿De eso con lo que se hacen los niños? Todos estamos orgullosos de ella. Esta es la famosa piedra. ¿Tú la has tocado? Yo no la he tocado, pero ahora la puedo tocar tranquila, porque sé que no me voy a quedar. Nunca se sabe, ¿eh? Sí, pero ya me parece que no. Apareció por casualidad en una obra hace 20 años, pero su origen puede datar del 3000 a.C. Son muchos los que le atribuyen poderes especiales que consiguen que la mujer se quede embarazada. Tienen gente desde el quinto infierno, vienen aquí y dicen que sí. La hija de mi sobrino Andrés, que iba a adoptar a un niño porque no tenían crío y luego dice que se quedó embarazada. ¿Puede tocar la piedra? Sí. Digo, si funciona, eso vienen ya de Madrid y de todos lados. ¿Sí? Sí, 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 vienen, vienen. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues tocar la piedra, luego los deberes. Si no hay deberes no hay manera, por mucho que la piedra se toque. Yo no me acerco a ella, de luego. Vaya que sea verdad, yo no me acerco. Yo no me acerco a ella, ni de Leo. Para los vecinos de Almargen, Dori es el ejemplo más claro del poder milagroso de esta piedra. Yo estaba ya 16 años, casa y de niño nada, ni al borto ni nada. Y me hablaron de la piedra y vine y digo, si es verdad, que si hace milagro que lo haga conmigo. Y armé, justo estaba en estado. Yo llegué y digo, y como me dijeron, pasarle la mano, pasarle mi mano y armé, justo, que no me baja la regla, que estaba en estado. Que vengan porque es verdad que existen los milagros, por lo menos yo lo puedo contar. Todo esto que hay aquí son libros en los que la gente agradece el haberse quedado embarazada. Venimos de Teba hace un año y medio y a los tres meses estaba embarazada de Lola, que es esta niña. Y gracias a esa piedra. Todo lo que hay en rojo es que están confirmados, que han tenido niños. Que sintetiza en un único elemento, pues los dos elementos fundamentales para la concepción humana. Por un lado, como soporte, pues es muy evidente, un falo, la forma fálica, en el cual tiene caracterizado los rasgos de la mujer. Con las cejas, la nariz, los dos hillos y esta protuberancia que simboliza el vientre embarazado. Espero que siga siendo la alegría de muchos matrimonios, de muchos matrimonios jóvenes que desean tener hijos y no pueden. Realidad o leyenda, lo cierto es que ya no hay quien pase por al margen sin dejar de tocar la piedra de la fertilidad. Quizá algunos sientan su efecto muy pronto. Y disfruten desde ya de las cruces de mayo. Esta es curiosísima, la que nos han hecho, pensando en los 25 años de Canal Sur, en Montefrío. Carmen, qué bonito. ¿Han visto alguna vez el logo de Canal Sur, ese sol con esos rayos de las ocho provincias hechos en crochet? La verdad que es una maravilla. Las artistas, estas mujeres del centro de día de Montefrío. Que se acuerden para su cruz de mayo de los 25 años de Canal Sur y de los más de 4.000 programas que ya lleva Andalucía directo. Muchas gracias, Gregoría. Pues nada, hija. Ha sido un placer. Porque la verdad es que nos encanta Canal Sur. Cada día lo ponemos cuando nos levantamos y nos acostamos y está a Canal Sur puesto. ¿Tú te crees? Eso está bien, porque así no nos falta el trabajo. Eso sí, eso sí. Tanto gusta que mira lo que están haciendo. Están llenando esta cruz de mayo con los logos de Canal Sur y ya le pondrán el broche final con ese logo de los 25 años y con Andalucía directo. Sí, con Andalucía directo, si Dios quiere. A ver, a ver qué me dicen, Modesto, que yo creo que estas señoras de aquí te querían mandar un mensaje. ¿Qué le decimos a Modesto? Un besito para todas las chiquillas. Qué pena que no estéis para daros un beso una por una. Estáis estupendas. Que eres un primo. Que eres un primo, que tienes que venir el día de San Isidro, el día 15. Y las cruces de mayo también. Y las cruces de mayo. Bueno, la verdad que son unas auténticas maestras, unas auténticas artistas. Están viendo aquí cómo todo lo que estos ramitos de flores están hechos, todo a mano. Se pasan horas a horas desde principios de año y vemos también un salón en miniatura. Son auténticas obras de arte fruto del esfuerzo y del cariño de estas mujeres de Montefrío, a las que hoy les agradecemos lo que habéis hecho por Canal Sur y por Andalucía directo. Muchas gracias. Gracias en nombre de todos los que trabajamos en esta casa por tanta devoción y entrega. Miren también lo que están haciendo en Almonte. Empezaron ya en noviembre, Andalucía directo estuvo allí para verlo. Empezaba el bordado de una nueva salla para la Virgen del Rocío y desde el momento en el que se vio en nuestro programa han llegado allí hasta excursiones para verlo. Vean cómo va la cosa. Y cuatro esmeraldas lleva su rostrillo con el verde brillo de estrella del mar. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! Para nosotros el verde que estas manos han trabajado hoy un traje para que ella no nunca. La Virgen del Rocío no lo tiene que devolver de otra manera. Sus manos primorosas bordan promesas. Se afanan en centenares y centenares de puntadas llenas de devoción. Estas 23 mujeres del taller de costura de la hermandad Matriz de Almonte nos permiten ser testigos de un momento histórico. La primera vez que las hermanas hacen un traje de reina para la señora. Y van a ver, ya hay piezas que están terminadas. ¡Ay, qué bonito! A ver, a ver, a ver. Ya le queda a ustedes un poco, ¿no? Porque la pego en la cara. Anda, hijo, que es mucho de máquina. Este es el cuello y por lo que veo ya está prácticamente terminado, ¿no? Casi listo, casi listo. Quedamos con tres o cuatro detallitos y ya estará listo. Ahora este le hemos echado horas aparte. Horas extras en casa. Horas extras. Nos hemos puesto las dos. Muchas tardes, muchas tardes. Es una emoción de pensar lo que quita que va a ir de su carita, pues fíjate. Esta es la parte fundamental ya de la salla y ha cambiado muchísimo desde la última vez que vinimos. Mucho, porque la última vez estaba abierto el vacío hasta aquí, hasta aquí, de aquí a aquí. Y ya lo hemos abierto todo este trozo, en este lado y en aquel. Y ya nos queda nada más que este trocito. Lo hacemos con todo el cariño. Y las bolsitas estas son para el trajetito del niño. Ya estamos avanzados desde la última vez que ustedes vinieron. Ya está casi... Estas piezas están terminadas ya. Es verdad que desde que nosotros hicimos el reportaje, ¿ha venido a visitaros muchísimas personas de diferentes sitios de Andalucía? Muchísimas. Ha venido de San Luca, de la Argecida, de la Línea. Las bolitas estas son para el paño. ¿Cuántas horas le habéis dedicado a esto? No tengo ni idea. Le decir nosotros, estamos abordando para la Virgen, eso es una ilusión y un orgullo grandísimo que tenemos. Son cinco años de trabajo de estas salmonteñas. Una dedicación casi exclusiva que verá la luz el próximo verano, cuando la Virgen luzca lo que la fe ha convertido en todo un patrimonio. Pues con la imagen de la Virgen del Rocío y con las cruces de mayo que ya están aquí a la vuelta de la esquina, damos paso hoy al resto de la programación del día. Ya está aquí la festividad de los mayos, la llegada del tiempo medio, como decían nuestros antepasados. Las cruces de mayo que compartiremos con todos aquí en Andalucía Derecho. Volvemos mañana a la misma hora. Gracias. Buenas tardes.